Será mejor Que me haga toda la idea De que ya te perdí Que ya no soy Ni la mitad de lo que antes Un día fui para ti Es por demás Buscar en alguien consuelo Si todos se ríen de mí Mejor me iré Pero a nadie le diré Adiós Pediré su mano Y caminaré Este adiós Es el que he sentido más Como a ti A nadie quise jamás Lo dice esta imagen tuya Que olvidará Pagaré Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma El deseo de amar Sabes quien soy Ronnie Rodríguez Es por demás Buscar en alguien consuelo Si todos se ríen de mí Mejor me iré Pero a nadie le diré Adiós Adiós Pediré su mano Y caminaré Este adiós Es el que he sentido más Como a ti A nadie quise jamás Lo dice esta imagen tuya Que olvidará Pagaré Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma El deseo de amar Y vuelva a encontrar